El futuro medioambiental de Panamá es preocupante por los efectos de la crisis climática, con un incremento de las temperaturas, riesgo de incendios en las áreas boscosas y un cambio en el comportamiento de las precipitaciones según un informe lanzado por el gobierno. El estudio concluyó que se prevé un aumento en las temperaturas máximas en todo el territorio nacional. Por su parte, Milcea Desconcepción, ministro de Ambiente de Panamá, asegura que el informe es para que las planificaciones de proyectos, ya sean públicos o privados, tomen en cuenta los datos suministrados al momento de tomar decisiones. Además, agregó que los efectos del cambio climático ya están incidiendo y desde hace años atrás están incidiendo en la economía y en las actividades de nuestro país. De otro lado, la directora de Cambio Climático, Ligia Castro, dijo que hay un cambio en el comportamiento de las precipitaciones en cada una de las cinco regiones hidroclimáticas de Panamá, y añadió. Nos preocupa mucho nuestra cobertura boscosa, que es el 68% del territorio nacional, con los incrementos de temperatura y los cambios en precipitación, porque se incrementarían al 30% y luego mucho más al 50% y mucho más al 70% los riesgos por incendios forestales en el territorio nacional. Panamá libra una ardua batalla contra la deforestación, pues en la década de 1950 la cobertura boscosa del país era del 90%, pero para 2012 se redujo en cerca del 50%.